Este jueves 31 de octubre para celebrar el Día de Infrases, Enlace Televisión y el Centro Comercial Viva organizan con la participación de Rufino un evento para integrar a las familias barranqueñas. Es una alianza que estamos haciendo con Enlace Televisión y el Centro Comercial Viva para que este 31 de octubre a partir de las 3 de la tarde puedan todos los niños de la ciudad disfrutar de concursos, premios y sobre todo de Rufino que es nuestro show central. El Centro Comercial Viva y Enlace Televisión invitan a todos los niños, jóvenes y adultos de Barranca Bermeja desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche con muchos premios y dulces. Este evento tendrá un horario a partir de las 3 y finalizará a las 7 de la noche. Vamos a tener diferentes estaciones distribuidas en todos los pisos del Centro Comercial. Allí van a encontrar Pitucarita, Globoflexia, Futbolito y sobre todo vamos a tener el show central con Rufino donde vamos a premiar el mejor disfraz. Cabe resaltar que Rufino estará compartiendo sus presentaciones enseñando a los presentes actos de cultura ciudadana.